Música Ah, la música El opening ¿Quieres el opening? Bueno, en lo que va A los que no conocen, vayan conociendo a los Queominders, Daphne la indiscreta Fer Andrés Y Leandro El señor performo Y todos cantamos así Blanca Moreno Muy bien, pues bienvenidos a este panel Gracias por aceptar Hacerlo en vivo Y bueno, ustedes no saben Antes de que vuelquen Yo les acabo de pedir a todos en la audiencia Que escanearan un QR Y nos dijeran su opinión Daphne que no veas Que cómo contribuye el tester al equipo Así que, este No, antes de que vean lo que dijo la gente Ellos ya escribieron O sea, la audiencia ya dijo Tú que, así, en dos minutos ¿Cómo contribuye el tester al equipo? 30 segundos ¿Cuántos? Ok Ok Sí, gracias No, este Claro, calidad Ayuda un poco Que todo el equipo Tenga un poquito De Mente En Ya sea que el código se va a liberar Y lo que sea ya está bien No Que esté bien Garantizarlo Que tengamos los procesos en mente Y que nos importe Porque luego el equipo Muy entendiblemente El developer Quiere acabar su código Irse a casa Y cenar con su familia O ir a las cervezas O lo que sea que hacemos después Pero también hay que tener en cuenta Que no está bien irse Y dejar Que Funciona ¿Cómo? No sé cómo funciona Vamos Eso creo que es un poquito El tester trae al equipo El rol del tester En el equipo de desarrollo Es Él es el crítico Porque al final Lo que es el developer Su perspectiva es de construir Y va del problema de ayer Y todo lo demás Entonces El tester es el único Que Que tiene que criticar Él es el que impone Este Pensamiento crítico Sobre el proceso Y sobre el programa Que estamos haciendo Si nosotros no lo hacemos Si generalmente Le decimos Si funciona Entonces Ellos nos van a creer Ahora Nosotros no somos Los responsables De la calidad del software Nosotros somos Los responsables Solamente de decir Cuál es La realidad Del software Que estamos probando Y son El project manager O los otros elementos Los que dicen Si el software Tiene la calidad Que se necesita O si no Nosotros somos Unos evaluadores Y nosotros mostramos Toda la información Que necesitamos Para que ellos Tomen la mejor decisión Sobre el producto Lo mismo El tester también Tiene Aunque no la responsabilidad Pero también es Una de las mejores personas Para proponer Mejoras Y algún cambio Son las mejores personas Sí Bueno, pero conocemos Es decir Que uno de los De los involucrados Que más se empapa De la información Del proyecto Y también contribuye En parte A la imagen Del proyecto Y de la empresa Porque es como Uno de los filtros Finales Para El producto Que se va a empaquetar O que se va a entregar Muchas veces Un software Sin calidad Va a incurrir A una mala imagen A pérdida de clientes Entonces En ese aspecto El rol Del QA Ayuda A evitar Ese tipo De consecuencias ¿Qué responsabilidad? Yo solo quiero Trabajar Y salir De ahí Por mi cerveza Como digo Leandro Todo lo que Quiero Alcólico Cerveza Porque Alcólico No soy Yo sí Por eso digo No, no 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 soy Sobria Yo creo que Como testers Nuestra Bueno No son como Profesionistas Ya ni siquiera Como testers Como profesionistas Somos responsables De nuestro trabajo Y dentro de ese desarrollo Tenemos un rol Que se llama Testing Y dentro de testing Pues hay un proceso Hay una Una responsabilidad O algo que tenemos que hacer Que se llama Evaluar la calidad De un producto O asegurar la calidad De un producto Que me veo en feo Porque la palabra Está mal empleada Porque no aseguramos nada Con trabajo Nos presentamos a trabajar Seamos honestos ¿Qué es lo que hacemos Como testers Y cómo contribuimos? Estorbando Honestamente Nos dedicamos A estorbar Todo el pinche proceso Porque todo el rato Ahora que quieres Ahora que falló Ahora por qué Tus pinches pruebas Tardan muchísimo Somos un estorbo Pero gracias A que estorbamos Este Aunque me regañen Ese pinche producto Sale bien Y me vale Entonces Siéntanse felices De hacer un estorbo Y sean lo más Sean 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 bien estorbos 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 Y jodos Todo el día Y me pagan Por eso Como la ven Versiones anteriores De Alicia TQB Por eso Por eso Me hago para acá Nos mencionaron Como el pesimista El pesimista profesional O algo así No No somos pesimistas ¿Qué culpa tenemos De ser observadores? Somos realistas Somos realistas Somos Este Capaces de ver Más allá de lo evidente Sí Obviamente Con la cerveza Y no he bebido El día de hoy Me cuídense Entonces Somos eso Un estorbo maravilloso Necesario En un proyecto Con todo y pena Un mal necesario Fíjate que yo No los llamaría Un estorbo Porque Es que es por eso Es que Desgraciadamente Yo no creo Que sea una buena idea Que nosotros Como testers Probamos esa imagen De que De que seamos No, no Ya lo dijiste Ya no te puedes Echar Está grabado Está grabado Entonces No Yo creo que No es bueno Para nosotros Sobre todo Porque hemos estado Hablando En las otras Conferencias En las otras Pláticas De que De que No nos toman En serio Entonces Por eso Bebemos Por eso Bebemos Pues sí Pues es que Si nosotros Nos ponemos La El sombrero De que somos Un estorbo De que somos Los que Hacemos que Todo pase Y se haga Más lento De que somos El cuello De botella Y que somos Básicamente Algo que Que impide Que Que salga Entonces No estamos Colaborando A la imagen De tester De que estamos Autorando De que estamos Apoyando A que A que todos Juntos Dentro del proceso Sobret A ver Las cosas Bien Si no Ayudas Es Otra No Te huye Contigo Todo Bueno Yo estoy De acuerdo Con Yo entiendo El punto De Daft En el buen Sentido Que ella Quiso Decirlo Pero La verdad Es que Si Las empresas No subestiman Muchas Empresas Que no están Preparadas Con la cultura De Subestiman El trabajo Y el rol De un Que no lo ven Como una inversión Lo ven como un gasto Lo ven como El tipo Que estorba Y Si nosotros Nos metemos En esa imagen De que Ah no Yo solo estoy Picando De un botón Entonces Pensamos Que estamos Trabajando Ahí Por Porque más bien Nos hicieron Un favor Porque nos hicieron Un favor No porque nos Necesiten Cuando realmente Si necesitan A alguien Que sepa De buenas Estrategias De que domine Sobre control De calidad Pero En muchas Empresas Pasa eso Que incluso ¿Por qué creen Que les quita El tiempo A las pruebas Cuando No Cuando Les quitan O sea Pasa mucho Que les quitan Tiempo A ustedes Como test Cuando el desarrollador Se tardó Su historias Son de tres Y la del cubano Son de tres Se tardó Ustedes solo tienen Medio punto O Una Siento optimista Pero es porque Menospre Incluso A veces Me pone mal Humor Que todo el mundo Piensa de que Si, si Nosotros te ayudamos A hacer testing Porque piensa De que todo el mundo Pueda hacer Exacto Creo yo Que todos Podemos hacer testing Pero hay un proceso Para hacer testing Tienes que saber hacerlo Pero de repente Le ponen Ah no Poné al polonito de tal A que te ayude Para que lo hagas Más rápido Le tengo que explicar A final Exacto Ahí yo sí Estoy de acuerdo Que a veces El tester Puede Estorbar Puede Hoy en la mañana Estaba bobeando Acá en redes sociales Hiciendo un meme De un tester Acá Seee Metí un bug Y un developer Llorando Y creo que Esa tono Es muy buena Y por eso Que llora Aguántate Estúpido Donde muchas veces ¿Alguien se acuerda Del diablito De Eugenio Derbez? Sí Somos de la edad Un defecto No está padre O sea también Se siente rico A veces Pero Hay que tener Un balance Porque Si bien El interés Del equipo Productivo Los developers Los que están Con requerimientos Y nuevos Novedades Al sprint Y una épica Y no sé qué Ellos Quieren Seguir empujando Y es esta lucha De cuánto Aviento a producción Con cuánta calidad Tenemos que Lograr ese balance Y yo sé que a veces No es bonito Porque como dicen El developer Que el jueves Del segundo sprint Por fin nos entrega Para automatizar O probar Creo que La Perspectiva Lo que debemos De buscar Es No frenarlos A ellos Pero también De cómo vamos A la par Porque Algo que yo estoy Súper súper en contra Y que sigue pasando Es eso Porque hasta el jueves Estoy recibiendo Porque no hemos empezado Juntos A colaborar En algo Si quieres El previo jueves No el de donde Ya se va a acabar El sprint Y tengo que Apenas Ambos nos estamos Metiendo aquí Y es Este juego De gato El ratón O el diablito Con el botón O como quieran verlo Que no está No ayuda A nuestra imagen Imagínense Entrando a la oficina Todo el resto De equipo Lo que ven Nosotros Puedes Con los cuernos Pintados de rojo Y los dientes Acá No está padre Tampoco es un look Que me gusta Traer En el equipo Ya para el próximo Halloween Ya sabemos Pero El chiste Es un balance No es De tener Todo Y es Es como Un placer Raro Feo De todo El proyecto No Este Es Avanzamos Rápido Y con calidad El proyecto Ese es Creo que Un cambio De enfoque Que muchas Organizaciones No lo tienen Es más Si pasó Y llegamos Ese segundo Jueves Del sprint Donde Por fin El developer Así de Equipo Pues esto Ya no sale En este sprint No hay modo Que lo liberemos Con calidad Que yo pueda Hacer las cosas También Un poco de decencia Con nosotros Tester Hay que tener Balance No, no, no Esos pleitos Del tester O de sus Developers Mortal Kombat Y a ver Puro ingeniero Y ahí Sincera Pero Bueno Yo nada más Quiero Recordarles De que No se tomen El rol De De que Ustedes Decidan Que Se hace Release O no Se hace Release Porque ese No es Su rol Ustedes No Tampoco Porque al final Por ejemplo En el caso Que están mencionando Les llega El release En jueves En la noche Solamente Tienen bien Esto aprobado Al final La decisión De hacer El release A producción Esa es una Decisión No puramente Técnica Es una decisión De negocio Y nosotros Como tester Estamos más que nada Responsables De la parte Técnica Entonces Por eso Les comentaba Lo que puedas Las pruebas Que puedas Hacer En ese día En ese viernes Aunque También Hay que mencionar De que Bueno Sabes Que el jueves Tal vez Te lo puedes Hacer un release Pero ustedes Pero desde antes Ustedes sabían Que iba a venir En ese release Entonces Yo creo que Me parece Dependiente Este tema Pero es que también Vean De que Si ustedes pueden Apoyar O por lo menos Estar un poco más Informados De cómo va Ese release Y se dan cuenta De que para el jueves Va a ser Se los van a entregar Creo que Poder estar en una posición De que el lunes O martes Decir O por lo menos Advertir De que Va a venir El viernes No vas a poder Hacer todas tus pruebas Solamente vas a poder Y llegar Tratar de informar Si lo que puedas Conseguir ese viernes Es suficiente Para que la persona Que realmente Toma la decisión De que es Necesario Hacer el release Porque es una Decisión de negocio Entonces Ellas lo pueden Tomar De una decisión De un poco De tomar ¿Cuál es tu prueba Si te hace Si el negocio Lo requiere Igual Ojalá Y puedas terminar Pero esto Lo tengo que entregar Porque El valor De no hacerlo O el riesgo De no hacerlo Es mucho mayor Y hay veces Donde el riesgo De no salir Va a ser mayor Pero Sí, exacto Pero y eso es Una decisión De negocio Claro ¿Por qué no? No, no, no Ok Ahora sí ya tenemos Todos los puntos de vista ¿No? Entonces Ahora imagínense Y visualícense Han visto que ellos Bueno El presidente Los grandes líderes Tienen un consejero A un lado ¿Eh? Ese consejero Bueno Algunos líderes Algunos líderes Tienen un consejero A un lado Los grandes reyes Tenían un consejero A un lado O los de antes Tenían un mago A un lado Que decían Mira El futuro dice Que viene esto Esos somos los testers Tenemos esa capacidad De ver De entender De qué es lo que está sucediendo Entonces Nuestro papel Es decirle Al equipo En general De desarrollo Incluso del negocio De los líderes De los PMs Esto es lo que está sucediendo Hasta ahorita Con tu producto Así es como estamos Si salimos El riesgo es Este, 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 este Yo entiendo el negocio Pero entonces ¿Qué vamos a hacer En caso de que suceda? Lo que sabemos Que va a suceder Entonces Somos asesores Porque tenemos Esa capacidad Somos geniales Ah ¿Qué es tu nombre? Ah Ah Bueno Ah Sumado a eso Documenten todo O pongan evidencia De eso Porque Como decía Andrés Y Este lo concatenaba Aquí Daphne Cuando ustedes dicen Miren Órale wey Yo te aconsejo De que eso no salga Porque va a tronar Y él decide salir Mira ya tú sabes Sí Sí pero déjenselo Déjenselo por escrito Porque Porque lo primero que van a hacer Es ¿Por qué no lo vistes Tú? Exacto Porque no lo dijiste Y no saben Que esa satisfacción Se siente Cuando revienta Y ustedes Y se hacen un loco Porque se hacen un loco Y ustedes No pero ¿Quién me dijo que no? No cabrón Exacto Sí Muy bien Check Gracias La siguiente pregunta ¿Qué se pregunta? No acabo de ir acá a leerlo Porque eso Ya dijeron ellos Ay espera Coincidieron Para leer las respuestas De la siguiente pregunta ¿Qué espera el equipo del tester? Algunos de nuestros Al final no está su nombre Que no encuentre defectos Que el proyecto funcione Según lo esperado Defectos válidos Y reproducibles Que no sean estéticos Algo un trabajo ágil Desarrollo Pruebas Una solución Y liberación Se espera Que formule Todos los casos De uso Y en base a eso No surja un error Tío yo no sé Si todo eso pensó El otro En el equipo Pero está bien Que encuentre errores Que apruebe Que se apure con las pruebas Que los hallazgos Estén asegurando Que las correcciones O desarrollo Cree una aplicación Osable y fiable Que su tarea Sea objetívola Que respete los criterios Y no quiera proponer Mejoras Ay Que metiches Aporte a la revisión De calidad de pruebas Que terminen De probar rápido Y que todo salga bien Y se fuera de broma Que encuentren Todos los defectos posibles No, yo creo que Lo otro Que sonó como broma Es así a veces Que probemos Todo De buenas Y en viernes A las 6 pm Para el feliz A las 8 pm Sin retegar Y sonrindo Que encuentre Errores Aporte a la revisión Calidad de pruebas Encuentre bugs Que encuentre Todos los defectos Siempre Que asegure La funcionalidad Este Y que todas las pruebas Se hagan de manera rápida Y otra vez Optimista ¿En qué lugar Les están pidiendo sonreír Si no encuentran bugs Entonces no eres un trítero? No ocupen con su expectativa Ah, dale Estamos O sea, eso es curioso De que el equipo La expectativa del equipo Sea que Que no encuentren nada Yo creo Estaba No sé Yo pensaría que 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 No sé si es por Mala información O por Una perspectiva Que no saben Exactamente Cuál es el rol O porque hay compañías Que solamente Tienen testers Por requerimiento No necesariamente Porque No necesariamente Porque les interese El input Que tiene el tester Pero yo creo Que si es Preocupante Hasta cierto punto Yo espero Que no encuentres nada No, o sea Yo espero Que Al final Porque yo creo Que encuentres cosas Que le van a afectar A los usuarios O a alguien Entonces Entonces Haz todo lo posible Para que encuentres cosas Otros miembros del equipo Como alguien Es que a veces creo yo Que hay otros miembros Del equipo Porque todo el mundo Nos percibimos A sí mismos Haciendo bien el trabajo La realidad es que Cuando nos entregan El trabajo En esta cadena Del proceso Pues todo el mundo Está creyendo Que lo entrega bien Entonces no debe ¿Por qué creo Que el tester Va a encontrar efectos Si yo hice bien Mi trabajo? O sea Incluso Creo yo Que en algunos lados Dicen Ay seguramente El tester Se va a inventar algo Para tratar de encontrar efectos Pero mi trabajo Está bien hecho ¿Por qué habría efectos? Me ha pasado todo Con el tester Aragán ¿Verdad? Que me dice Tomá Ahí encontrarlo vos Yo no voy a revisar nada Porque yo sé que vos Lo vas a encontrar O sea Yo prefiero Esa actitud Lo dice bien Me jere Y no me vas a hallar nada Pero que tengas la actitud De que no Te voy a hallar A que me digas Tomá Ahí revísalo vos Y matate Porque yo sé que algo Le vas a encontrar Me parece más Yo creo Esa perspectiva De No me vas a hallar nada Desde el punto De pruebas De performance No Mi software Va a estar perfecto Y el tiempo De respuesta Va a ser Cero segundos No Algo está mal Y es la misma Perspectiva Yo creo que también Aquí Hablando de perspectiva Depende mucho Cuáles son Los incentivos Cuáles son Los objetivos Años Años De consultor En testing ¿Qué era lo que yo deseaba? ¿Qué eran mis objetivos? Era Lo que está contratado Es Completar Veinte automatizaciones Es ejecutar Tres ciclos de prueba Y lo que salga Y algo Salga lo que salga Acabé el ciclo Se ejecuta Está automatizado Funciona Ya quedé También hay equipos internos Donde Llegábamos Nos asignaban Casos de prueba Ah pues Este ¿Qué no eres experto? Éramos SAP Pues Sí Pero el tuyo Particular ¿Cómo lo usas tú? ¿Quién sabe? O sea Si estuve con un cliente Que hacía SAP Hace un mes Pero ellos vendían Cereal Y tú vendes Medicinas O lo mismo Los procesos internos Tu cotabilidad Tu Cualquier otra cosa ¿No? Entonces Ah Hmm ¿Quién me va a explicar Los pasos? ¿Quién me va a ayudar A hacer un buen caso De prueba? Pues Todos los developers Están ocupadísimos No hay usuarios Todo el mundo Nadie tiene tiempo Para nada Y luego Ehm Y ahí era la frustración De Oye Yo quiero rápidos Candiscados de prueba Automatizar Irme de aquí Porque ya que acabé El proyecto Tengo otro Claro, claro Y también pasaban Los que Eh Solicitaban Quiero 400 Automatizaciones ¿Eh? Por Para No nada más Sabe 400 Bueno ¿Y me van a pagar ¿Qué onda? Sí, sí, sí Todas 400 Ok Bien feliz ¿No? No había un lineamiento De nada Salían defectos Bueno Si uno más me pediste Automatizaciones Yo no soy responsable Depende mucho También de Que es el objetivo ¿No? Eh Esto se llama Incentivos siniestros Que El que Lo guíe Más defectos Ah, le falta un punto aquí Está verde acá Aquí Doble espacio Que empiezas a meter defectos Por meter así de A ver qué hay Y no es Tu incentivo Es meter más No que salga con calidad Entonces Ahí el deseo del tester Pues es así de Pues hallar muchas Sonterillitas Y empezar a Loggear Hubo un Tester No me acuerdo Que ese era el objetivo El que meta más ¿Cómo? Yo A ver De canales Voy El que halló Más errores Autográficos ¿Qué errores tenía Bien funcionales Yo no perdí tiempo Porque era volumen Que era lo más óptimo Y es como ciertos Juegos de mesa Que si se saben Ciertos truquitos Reglas Lo optimizan Y se van hacia eso Que Pues muchas veces ¿Cuántas automaciones? ¿Cuántos ciclos de pruebas Ejecutas? ¿Cuánto tarda? ¿Qué sonó más rápido? Pues no le voy a poner Tiempo de espera A mis automatizaciones Y eso es lo que les importa Y las hago rapidísimas Sí, no Pero son rapidísimas Y lo que quiere Entonces Ahí Mis deseos Como tester Siempre van a Alinearse Con esos objetivos Incentivos Sean Optimistas Sinceros Y benéficos O siniestros Expectativas De Híjole Híjole Por dos Por tres O cuatro Yo creo que Allá van a participar Me gusta más escuchar a la gente ¿Cómo debería reaccionar Un desarrollador Si un tester En un proyecto Le detecta más Más defectos De esos más De ortografía Que de fundito Que de funcionalidad También son rejos Si el requerimiento Ah bueno Ese era mi requerimiento Y quien levantó Los requerimientos O creó los objetivos No está alineado Con lo que el desarrollador Tiene que hacer Hay un problema De cómo se está planteando Porque al final Aunque el tester Habla de su voz Siempre va a ver Alguien que decida Si se ve Lo va a salir Entonces Una vez que lo ve Yo estoy quedando Yo estoy quedando bien Yo estoy quedando bien El desarrollador Probablemente no puede hacer nada Porque No sé No es literario No es editor Ni sabe ¿Es tipo de cosas? Ya están echándole tierra A los desarrolladores Y es que también Apoyando ese punto Mira Yo tengo Un cliente muy casado Pero ya no tanto Con los desarrolladores Ya va más con UI Y UX Porque si a mí Me mandan Una revisión Y resulta Que la paleta De colores En un campo No es azul Yo se los voy a rechazar Porque el requerimiento Y el pitch Decía que debía Llevar esa paleta De colores Entonces para mí No son tonterías Para mí es Tu paleta De colores No cubre ¿No? O sea O tu margen Está dos píxeles Más arriba Y puede que Y sí O sea Realmente ahorita Salió ese comentario Y me hizo mucho sentido Este Es que eso es UI O es UX Pues sí Pero igual Lo tienes que corregir ¿No? Este ¿Es que no está Especificando ese polo? Ajá Sí Es la paleta Claro Es que Y aquí es un Es un agujero negro ¿No? Porque al menos a mí Si me segregan mucho No te fijes en UI No te fijes en UX No, espérame Sí me tengo que fijar No te voy a dejar Que me mandes Con un amarillo Chillón a producción Porque no es Lo indicado ¿No? Entonces para mí Aunque sean detalles Les creo que tienen Mucho peso En la entrega final Yo creo que sí Sobre todo porque Pero estamos hablando Más de En el caso específico Cuando se le da A un requerimiento Que te dice Específicamente Que tienes que usar Este color No es No es opcional Que digas Este No te fijes en la UI Bueno Parte de mi requerimiento Es Checar la UI Y parte del requerimiento De la UI Dice que tengo que usar Este azul Entonces Yo lo tengo que hacer Yo creo que hay un Mayor problema En los box Que encontramos Que no están En los requerimientos Porque acuérdense bien Que los requerimientos Son las ideas Son los deseos De alguien De cómo quiere Que se comporte El productor Ahora Esos deseos Van a depender Muchísimo De cómo la gente Manifiesta O se comunica Esos deseos Si la gente No es buena Comunicando los deseos Que quiere Del software Que va a utilizar Obviamente Que los requerimientos Van a estar Un poco Técnicamente De apajar Yo estoy en fila Primero Si De verdad Entonces Si la gente No es buena Para comunicarse Los requerimientos No van a estar Confusos Ahora Les voy a dar Un ejemplo De otro tipo De wow Que me acabo De encontrar Hace poco Mi madre Es una persona De tercera edad Y nos fuimos A cenar A un restaurante Que se llama Madero Entonces Como mi madre De la tercera edad Tiene que mostrar Su tarjeta De InaPAM Precisamente Para que le hagan Un descuento Cuando íbamos a la caja Nos dice El cajero Este Sabe que señora Si usted quiere Que le sigamos Haciendo Lo cual Ir a su descuento Tiene usted Que ir a la página A dar de alta Su tarjeta De InaPAM Y dice Mi madre Le dice ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno es que tiene usted Que escanear El QR Code Y ahí mete su dato Entonces Cualquier Si alguien No sabe Que es la cajeta De InaPAM Puede simplemente Ir a la página De esta cajero De llamadero Y decir Bueno Escaneo el QR Code Me aparece la página Pongo mis datos Los datos se guardan Y si pueden ser Accesados después Funciona Pero hay un problema Ahí ¿Cuál es el problema? De que esto es Un QR Code Para Personas de la tercera edad Que no saben Utilizar eso Eso es un bug A pesar de que El requerimiento Diga De que Como funcionalidad De su función Está bien El QR Code Está bien Funcionan Entre sus datos Y todo Pero El requerimiento De la funcionalidad Está mal Porque está Pensado Mal Para las personas Y eso Lo tenemos Teleportar Ahí Por ejemplo Ese Defecto Que lo guiarías De usabilidad Claro Te lo pasas Al developer Y yo la Digo Pero Yo hice El requerimiento Lo mismo Con el amarillo Chillón El developer Historia real Pero Yo soy Medio Datónico Yo lo vi Yo lo vi Historia real Pero tiene claves Los colores Después ya Los hexadecimales Y demás Que podías hacer Los pantones Y poner punto red Y ya está Punto hielo Pero Y decían Ese es un hielo Muchillón Muchillón Ok Yo lo veo llorar Y por ejemplo El requerimiento Está muy Muy amarillo Pero somos McDonald's Pues también Entonces Ahí depende mucho De qué es Este incentivo De robó Si nadie En el equipo Tiene Ni la más remota Idea de usabilidad Y esa Me suena más Medio malintencionado Vamos a poner Un programa Para los De edad avanzada Que tengan QR Y tengan Que encriptar Tres bitcoins Pues claro Por eso Sí O sea Ahí Nos van a Medio macabro Pero Si no hay Alguien Guiando O Haciendo un campeón De ese tema Pues todo el mundo En el equipo De estar ¿Y ahora qué hacemos? Pues hacemos el requerimiento Hacemos lo que nos pidieron Y ¿Por qué nos les dañen? O sea Entonces Ahí Siempre va a haber Alguien que Como Brincas y dices Oye Esa usabilidad No tiene bien No está bien pensado Bueno Y ahora Si no hay Alguien O en todo el equipo O un líder O Leadership Que diga Sí La regamos ¿No? O La regamos Pues como que no ¿No? El cajero me dijo Que estaba de acuerdo Conmigo Cuando yo me quejé Le dije ¿Estás seguro Que les vas a ofender A la gente de T3 Vamos a ver ¿En serio? No, si lo necesito Y de acuerdo Ni como no Necesito uno para mí No ¿Qué fue la pregunta? ¿A qué esperaban nosotros? Ya Ya pudo Justamente Hay los ejemplos Que ellos mencionaban Y los que nos han Los que han mencionado Al público Relativamente Ese es el superpoder Uno de los superpoderes Del tester Que tenemos la capacidad Lo que siempre les digo De ver más allá ¿Por qué? Porque si entendemos El negocio Pero también entendemos El usuario Podemos aportar Con estas ideas Antes de que se empiece El desarrollo O durante el desarrollo O en un siguiente release O como sea Tenemos la capacidad De aportar Y de levantar la mano Entonces Si me ha tocado Equipos que dicen Yo espero que tú Sepas todo del negocio Y yo dije Ah, no Tú voy a cobrar Con un molsillo O algo así Pero no, ya Y hay otros proyectos Que me han tocado Que me han dicho Pues yo espero Que hagas pruebas Y yo pues voy a picar Un botón Todo depende Mucho del requerimiento Pero también Como profesionistas Tenemos que tener Esa espinita O esas ganas De contribuir Un poquito más De ser impertinente Por eso les digo O sea Así estorbamos En un sentido De que sí somos impertinentes Porque metemos Aquellas ideas Que no alcanzan A ver todos los demás Porque lo están viendo Del lado técnico Nosotros vemos Más allá De lo evidente Y apréndanselo Créanselo Siéntanlo Ahí voy a brincar Un poco Es un arma De doble filo Ser impertinente Principio Es ética Pero a veces Es un tiro Por la culata ¿De terminación? Sí Ah bueno Ya terminó Yo sí que va a pasar Creo que también Es un asunto De iniciativa Porque esto De que Puede llegar a pasar De que no encuentren Ningún error Pero a menos En mi Espérame que se me tolo Si puede llegar a pasar Por ejemplo Cuando se hizo un volumen De cierre Adnet Desde el principio Los desarrolladores Pueden tomar en cuenta Cierto escenario Antes de acabarlo Y me ha tocado De que Con una simple práctica De unos 10 minutos Me dice ¿Qué tipo de escenario Consideras tú Para este requerimiento? Y empezamos a hablar De un montón de cosas Que tal vez Él no pensaba Y a la hora que Termino el paquete Cuando yo ya lo pruebo Está nítido Porque lo estuvimos Visualizando Antes de que terminara Y si puede Claro Te ven Lo malo que siempre Nos ven raro A nosotros Cuando no encontramos Ningún pop Pero es Pasa eso Ha pasado muy poco Pero cuando El desarrollador Toma la iniciativa De platicar Con ustedes Sobre ciertos escenarios Que ellos no visualizan Van a tener un producto Mucho más aceptable Que si no platicas Antes con tu tester Que es el que Puede visualizar Más allá De solo lo que Te están pidiendo Por ejemplo Me tocó Un caso simple Cuando Quieres meter Un número Y Te dicen Que eso va a ser entero Pero ¿Qué pasa Si le metes Un flotante? Porque te están diciendo Que es un número Pero tienes que tomar En cuenta Diferentes tipos De variaciones De los números Y cuántos caracteres Exactamente Incluso Pueden surgir Preguntas De que mira Cuántos textos Va a ser aceptable Y también No lo pensó No solo el desarrollador Sino que tampoco Lo pensó El que escribió La historia Y posiblemente Eso sea inaceptable A la hora De llegar a producción Siguiente pregunta Siguiente pregunta Claro Nosotros siempre Hemos visto Que Hemos visto Porque lo hacemos juntos O sea Mira, mira, mira Que algunas veces Voy a hacer La siguiente pregunta Una cosa es Realizar actividades De testing Y otra cosa es Cumplir las actividades Que te piden En este trabajo ¿No? Digo Entre las actividades Que a veces incluye Es No importa Que des un buen test Pero yo te quería En la oficina Y por eso ya No te tengo Toda la fe del mundo O este Si yo no te veo Haciendo una actividad En la computadora O sea Tus momentos En los que puedes Estar pensando Teniendo ideas No cuentan Como si estuvieras Trabajando ¿No? Entonces hay una serie De cosas Que no necesariamente Se perciben Como productivas Entonces ¿Qué espera Mi jefe De mi trabajo? O sea En el día a día ¿Qué entregamos? ¿Qué le damos? ¿Qué nos pide? Que a lo mejor Ni siquiera tenía Que ver con Ir y probar El producto ¿No? Ahí yo creo que Vamos de nuevo A los incentivos Y que son Los objetivos Es Porque sí Es divertido Me salía a caminar A despejar la mente Y eso me hace Más óptimo Científicamente Demostrado Y díganle eso al jefe A ver ¿Qué les dice? O la cerveza O la cerveza Me inspira Ahí para hacer ¿Qué pasa? Ahí está Sí, no Y historia real Teníamos un proyecto Toradísimo No sabíamos Por qué estaba Fallando Días de programador Fallando el código ¿Qué pasaba? Tal cual Bajar chan Cigarrito Vámonos Y quedó Y Que nos dice Y sí pasa O sea Esos momentos Cuando tienes el problema acá Que llevas tanto viéndolo Y no estás entendiendo La perspectiva y todo Hay muchas veces En donde A ver Voy a poner acá Un disting close un rato O a ver En qué me distraigo TikTok Que sí Que sí es cierto Y son algunas métricas Que a veces En un entorno Corporativo Pues no Horas pocas En una silla Eso es ahí Lo que tenemos que contar Ya llevan siete Ya casi acabo Muy productivo Esta Todavía Pero también Lo que decía hace rato Tu métrica De productividad Es cuántas automatizaciones Has hecho Pues te abro el homepage Y ya tu O te hago Una prueba negativa Rápida En homepage Otra vez Entonces Depende mucho Y ahí Creo que Management Que tenga Un buen Buena visión Buena perspectiva Porque muchas veces Estamos atorados Hace rato Platicaba un poco Con Hay un libro Que me dieron De TMMI Que causó sensaciones Extrañamente Pero Todo el mundo Venía a preguntar Qué anda con eso Y me recordó mucho A las épocas Del PMP El Project Management Institute Y que era Tienes que tener Tu Statement Report Tienes que tener Aquí Pues me fueron Los nombres De los Artefactos Que se usaban Y eran muchos Que eran Con algunas idioteses En algunos casos Pero hay que Seguir la norma Y hay muchos Jefes de Pero estoy pagando Para que automaticen Pero ya Tenemos cobertura No, no Pero Hace una Automatización De aquella esquina Pues es un proceso Que se corre Una vez Cada 10 años Cuando sale La luna llena ¿Para qué? Porque quiero Automatizaciones Entonces Ahí Que Los líderes Entiendan bien Por qué Se están haciendo Cosas Va a evitar Por completo Que su trabajo Consiste en Estar ahí Horas Yo también Estoy así Yo creo que También hay Actividades Que Que no son De testing Y que Son las de Quiero que Capacites al equipo Quiero que vayas A un entrenamiento Mete tus horas Al sistema Mándame un reporte Haz documentación Pero No porque Quizás Significativamente Para el negocio No sean importantes Pero Pero que A la hora De que te están Evaluando Para resultados Tú dices Bueno pues Logré esto ¿Por qué no hiciste más? Porque me tenías Ocupado Asistiendo a juntas Está teniendo llamadas Y entonces El criterio O más La opinión Que tienen Al respecto De nuestro trabajo Evaluado Solo En si Hiciste Que no se nos fue Ningún Book A producción Bueno es de No mira Ni trabajan No Y te dicen Pero tú ves Todos los días Que ya estás Unos cinco meses Atendiendo Pues Que Pique Pensando Del evento Ya Fíjate Yo creo que A propósito En mi experiencia Me he dado cuenta De que hay una diferencia Entre Porque el jefe Puede ser Un El Director De De Testing Puede ser un teste O puede ser Un evento En mi caso Actual Es Sí Claro No Pero el mío En mi caso Es Es el Director De Desarrollo No es Propiamente Un Developer Pensaría yo Que es Como Manager Pero La ventaja Por lo menos En mi caso Es de que Él Simplemente Me dijo Haz el Testing Como tú Quieras Hacer Entonces Yo Siento La necesidad Precisamente Como mira Esa Esa Libertad Por lo menos Tengo que Demostrar Exactamente Que es Lo que Estoy Haciendo De una Manera Que Él Entiende El Testing Para que Él Pueda Tomar Decisiones Acerca De Cómo Lo Estoy Haciendo De una Manera Más Sencilla Y Obviamente No voy A usar Casos De Prueba Casos De Prueba Para Mí Son Una Pérdida De Tiempo Sobre Todo En Los Procesos De Agil Pierdes Demasiado Tiempo En Hacer Casos De Prueba En Actualizar Casos De Prueba Y Andarlo Haciendo Cada Dos Semanas Si Esperame Y Haciendo Cada Dos Semanas De Sprints ¿Cuánto Tiempo Te queda Para Prueba Entonces Lo que Yo Hago Es Revisar Recrimientos Usando Mapas Mentales Y Dentro De De Mapas Mentales Dentro De Esos Decrimientos Que Yo Reviso Ahí Mismo Yo Creo Mis Ideas De Pruebas Sobre Sobre Lo Que Es El Sistema Sobre Lo Que Es La UX Sobre Lo Es El Backer Sobre Lo Que Es La Funcionalidad Y Para Mí Mostrarle Los Mapas Mentales Como Una Manera De Reportar Lo Que Llego Y El Estatus De Mi Testing Es Mucho Más Sencillo Que Simplemente Decir Mira Es Mucho Más Sencillo Para Entender Que Estoy Probando Y Cuál Es La Cobertura Que Estoy Teniendo En Lugar De Decir Mira Tengo 100 Casos De Prueba Y 80 Pasaron Eso No Me dice Nada Entonces Verlo De 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 Visual No Creo que Hay Tantilo ¿No? 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 Para Evaluar Cómo Estoy Haciendo Mis Pruebas Considerando Que Él Tal Vez No Tenga Un Conocimiento Muy Profundo Sobre Testing Porque Al final Creo Yo Que Es Mi Lord Que Él Entienda Lo Que Estoy Haciendo Y Así Él Vea Cómo Lo Lo Primero Por Dos A Lo Que Dijo Blanca A Veces Es Muy Difícil Poner De Manifiesto Todas Las Actividades Que Son Inmateriales Las Capacitaciones A Veces Las Reuniones A Veces Simplemente El Tiempo De Estar Pensando Cómo Solucionar Algo O El Tiempo De Estar Pensando Cómo Definir Los Casos De Prueba Para Lo Que Se Tiene Que Probar Si Es Algo De Un Campo Que No Dominas Y A Veces Eso Es Difícil De Manifestar Ahorita Como Dijo Con Los Notos Mentales Por Ejemplo Son Herramientas Adicionales Nada Más Que También Depende Mucho La Cultura Que Se Haya Implementado En La Empresa Porque Dependiendo De La Situación Puede Que Eso No Se Considere Realmente Como De Trabajo Entonces A A A veces También Es Difícil Transmitirlo De Esa Manera Porque La Cuestión Viene Desde Más Atrás Desde Cómo Se Implementó La Cultura Y No Y Haber Sabido Transmitir Que Eso También Es Parte Del Trabajo De Un Testo Yo Siento Que Algo Como Teste ¿Sabes Que Nos Falta? El Por ejemplo Si Si Vemos Como La Personalidad Del Desarrollador Es Yo Creo Yo Hago Yo Hice Mira Mi Solución Ok Es Como Soy Genial Y Como Nosotros Nos Dedicamos A Evaluar Y A ver Las Cosas Que Están Más Somos Exageradamente Críticos Pero Por Nuestro Trabajo O sea No Solo Somos Críticos Con Lo Que Hacen Los Demás Somos Críticos Con Nuestro Datos Nos Cuesta Confiar En Nuestros Resultados En La Pareja No Digo Este Me Aves No Me Aves Porque Porque Estamos Una Vez Que Eres Tester Tu Mindset Cambia A Estoy Seguro A ver Déjame Repetir La Prueba Tengo Que Asegurar Que Si Está Fallando ¿Qué Tener Terapia Porque Al final No se Trata De Asegurar El Requerimiento Lo Que Tienes Que Hacer Observar Lo Que Haces Y Reportar Lo Que Ves Entonces Yo Estoy De Acuerdo De Que El Tester Está En Trabajo O Es Autocrítico O Tiene Muchas Dudas Pero Yo Creo Que Una De Las Razones Principales Por Las Que El Tester Es Así Es En Cierta Manera Por Es Como El Círculo Vicioso De Que La Gente No Nos Tome En Cuenta Y De La Mera Manera Yo Creo Que Nosotros Sentimos Que Nosotros Nos Damos Cuenta Tenemos un Proceso Que Seguimos Simplemente Porque Así Llegamos Ese Proceso Que Sigue Y No Lo Cambiamos Y Como Seguimos Ese Cambio Entonces Yo Creo Que En Algún Momento Alguien Tiene Que Decir Basta En Este Momento Yo Me Voy A Ser Responsable De Mis Pruebas Yo Voy A Decidir Cómo Lo Voy A Hacer Y Yo Se Los Voy A Comencer Ahora Eso No Lo Pero Al Final Es Una Cuestión De Credibilidad Del Test Si Ustedes Demuestran Que Saben Lo Que Están Haciendo Que Saben Lo Que Están Probando Que Saben Lo Que Saben Lo Que Es Importante Para El Usuario Poco A Poco Van a Empezar A Crear Ese Camino Para Que La Soltar Les Un Poco Las Ok Confío En Lo Que Estás Haciendo Sé Que Tú Sabes De Lo Que Estás Hablando A Ver Vamos A Ver Te Suelto Para Que Tú Empieces A A Aportar Como Tu Perspectiva De Cómo Tú Quieres Estar Las Programas Pero Tienen Que Empezar Con Ustedes No Voy Empezar Ni Con El Project Manager Ni Con El Nivel Ustedes Somos Que Empezar a Hacer Que Hice Y Se Lo Mantras A Uno Y Se Lo Mendo A Otra No Aquí No Funciona Y aquí Funciona Todo No 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 Tienes Problemas Cognitivos No Todo Que No Puedes Ver Y Llega Un Un Dice Que Te Te Hice Mínimo Pero 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 En Ese Proceso Te Volvés Lo En Ese Proceso Pero esa es una cuestión de habilidad versus el proceso, porque tristemente, muchas de las cosas que hemos estado hablando es de demostrar, de demostrar, de demostrar que puedo hacer. Eso no pasa con otra área. De repente, aunque esto va a sonar un poco extraño, pero a los developers no le exige mucho de demostrar, de demostrar tanto. Exacto. No, no. En momentos sí, pero hay mucha más exigencia en demostrar el esfuerzo de trabajo. Y son cosas tristes, decía Dafne algo. Ah, primer mundo. Es cierto, si tienen la suerte de estar en una empresa que entienda de un buen proceso de QA y que los entienda a ustedes como que, pues bien, lo hicieron, suerte. Pero hablando de casos de pruebas, como decía Andrés, a veces cuando su jefe o la persona que está a cargo no entiende cómo va a evaluarlo, todo es, muéstrame una lista de casos de pruebas, aunque ni él lo lea, porque es la forma en la que, porque es la forma en la que él piensa de que ustedes están ejerciendo un esfuerzo. Y la verdad, un fault de casos de pruebas no, 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 exacto, no va a evaluar la calidad de su trabajo, porque posiblemente puedan meter cualquier cosa ahí, o sea, pueden meter de que casos de pruebas que ni siquiera vayan al caso con su proyecto. Y mucho más difícil. Exacto, exacto, ya lo entiendes y ya lo entregas, sí. Voy a cerrar también la carretera en México-Tuluca, pero ahora diciendo, ¡no, más casos de pruebas! Bueno, ahorita, rápido el tema de autoestima del peste y todo eso, entiendo que somos un poquito como un seguro, o sea, contratas un seguro y si nunca lo usaste, al final, pues, si tuviera sentimientos del seguro, decíamos, aquí a ver si, no me dejan de pagar un día de esto solo, pero nos lo hallamos. Y también, este tema de la responsabilidad ahorita, dijeron, y si no se arregla el defecto, y si llega a producción, yo, como tester, muchas veces, y en especial en performance, era de, ¿qué tienes aquí a detectar? Tú no eres experto en base de datos, no eres experto en C Sharp, PHP, lo que sea que estuviéramos probando. Podríamos. Lo conoces y puedes dar un poco de input, pero al final eres un técnico de rayos X, al cual vas a sacar la radiografía, ahí está el experto, el interpretador. Pero, si el paciente va a ir a, no sé, tiene una costilla rota y va a ir a jugar, no sé, trampolines o algo así, no es responsabilidad. Yo detecté, ahí está en la radiografía, se pasó y pues hasta ahí está mi responsabilidad. Que a veces pensamos que tenemos que, pues no salió nada en la radiografía y se ve perfecto y mi reporte es perfecto, quizá usted viene a ir a brincar a trampolines o lucha libre o lo que sea que vayan a hacer. No valió de nada mi trabajo. Eso es, creo que, un poco que tenemos que tener en cuenta y decir, pues sí, yo estoy detectando que estás seguro a ir a hacer esta situación riesgosa con lo que estás trabajando. Lo detecté. Ah, que sí salió, que ahí sí tenía roto por ahí algo. Pero, bueno, no salió en las pruebas, en las radiografías, pero a lo mejor teníamos que girar al paciente. Y eso muchas veces no es responsabilidad del tester. Yo he ido a tomarme radiografías de tórax, de no sé qué, y era un frontal y en realidad sé que estaba un lateral para que sí se viera eso. Líder o quien desarrolla la estrategia, porque muchas veces el tester no es el mismo que hace la estrategia del tester. Ahí hay un poco de disonancia. Entonces. Échense su valor. Valen mucho y merecen nuestro estrés. Mi nombre es Héctor. Soy el director del departamento de desarrollo de la empresa. Todo es que quiero. Por eso lo sentí aquí. Y bueno, aquí el jefe. Del equipo de Destin, Isidro, me comentó que tenía la intención de venir a este evento, ¿verdad? Digo, oye, ¿sabes qué? Me interesa ir al evento porque creo que sería una manera de entender el pensamiento que ustedes tienen, ¿no? Y la verdad es que quiero felicitarlos a todos porque este evento superó mis expectativas en realidad. Y creo que me llevo una nueva idea del rol del tester en el equipo de trabajo. Entonces, con Isidro tengo mucha comunicación en el sentido de cómo vamos alineando los objetivos del departamento, ¿sí? Entonces, con estas charlas creo que todavía podemos alinearlas aún mejor, tener nuevos objetivos y al final de cuentas somos un equipo, ¿no? El equipo de desarrollo, el equipo de testers y la parte de testing es una parte muy importante en el proceso de desarrollo. Y ahora, con entendiendo un poquito más el rol, creo que podemos mejorar mucho más los procesos que tenemos en nuestra empresa. Pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Mil gracias a ti. Realmente, yo quisiera saber, a mí me hubiera gustado que no solamente vinieran los testers. O sea, aunque este es un evento de testers, pero es muy importante, como tú dices, este es un trabajo de equipo. ¿Dónde están los private managers? ¿Dónde están los developers? ¿Dónde les importan los otros casos? Bueno, yo no sé si... porque yo creo que también nosotros como testers deberemos de asistir a los eventos de los developers y a los eventos de los proyectos de Madrid. Que tal vez ahí sí nos vamos a ver un poco menos representados, pero yo creo que de la misma manera nuestra voz es importante en esos foros. Porque también podemos decir, o entender qué es lo que... cómo puede ser la perspectiva de ellos. Y saber cómo... porque al final nosotros somos... nosotros contribuimos a ellos. Algo que yo les digo mucho a los del ver, otros con el trabajo, es que mi trabajo es hacerlos a ustedes ver bien. Porque al final, cuando una aplicación no tiene problemas, nadie dice, ¿a qué bien se probó esta aplicación? Nadie dice eso. Bueno, sí, pero ustedes que son testers. No, los créditos se han desarrollado y nunca han testé. Sí, exactamente. Y se han desarrollado. ¿Qué pasó últimamente en el problema de Microsoft? ¿Quién probó esto? ¿Quién lo probó? ¿Y qué dijeron? Fue un script de testing que no detectó algo en la... Sí, pero que no desarrolló. Exactamente. Pero es el mismo problema, por pintar esa línea de desarrollador, que es que solo agradezco. Somos un equipo, estamos juntos. Como pasamos y van a decir. Bravo al equipo que salió bien y hubo calidad. Eso es lo que debería de ser. No, solo hay desarrolladores y los que... Y si sale mal, vamos todos juntos a encontrar qué fueron que salieron. No los junten, se van a comer o no. Aprenden sobre paradigma funcional. No, no, es en serio Bueno, no tenía palabras de cierre Pero ya que me dieron el micrófono Empalmando un poco con las recomendaciones De aprender a programar Cuando son testes, en mi experiencia personal El paradigma funcional va a ser bueno para ustedes Luego se lanzan a cualquier otro Porque muchas veces no se con la automatización Con las pruebas en tu end Y las pruebas en tu end son pruebas más Orientadas a funcionalidad Entonces el paradigma funcional Para desarrolladores es lo que necesitan Para empezar, eh, personalmente Gracias, claro, gracias